¿Qué es lo que tú quieres, lo que es que yo me muera? Y si no tienes culpa, no sabes que yo me muera. ¿Qué es lo que tú quieres, lo que es que yo me muera? Muchas gracias. Si me acompaño a mi cantar, ¿por qué me esbrota? Si supieras cuando te vuelvo, si supieras cuando te vuelvo, la paz se quente en serio, cuando te vienes cuando te vuelvas, verás cuando te queremos. Y si no vuelves nunca, no es para que yo me muera. Pero siento que no quieres, no quieres que yo me muera. Y si no vuelves nunca, no sabes que yo me muera. Pero siento que no quieres, no quieres que yo me muera. Gracias. 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 Gracias.